5 razones por las que se ama más a una mascota que a una persona Incondicionalidad, las mascotas no juzgan ni critican, lo que puede hacer que las personas se sientan más aceptadas y amadas en su compañía. Lealtad, los animales, especialmente los perros, son conocidos por su lealtad inquebrantable hacia sus dueños. Esta lealtad puede generar un fuerte sentido de conexión y amor. Apoyo emocional, las mascotas pueden brindar consuelo en momentos difíciles y pueden convertirse en una fuente invaluable de apoyo emocional. Comunicación no verbal, las mascotas se comunican principalmente a través del lenguaje corporal y la intuición. Esto puede crear una forma especial de conexión que no depende del lenguaje verbal y que algunas personas encuentran profundamente significativa. Relaciones simples, las relaciones con las mascotas a menudo son más sencillas que las relaciones humanas. Y estas son las... ¡Gracias! ¡Gracias!